hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite como subir rápido y fácil de nivel lo primero como siempre os digo es dar la gracia a los nuevos suscriptores que ya somos 791 suscriptores increíble pero vamos subiendo muy muy rapidito en cada vídeos que subimos bastantes personas que se suscriben nuevas venga y a los antiguos también les doy las gracias por mantenerse ahí con nosotros y ayudar y apoyar muchísimo al canal y a todas las personas que están haciendo posible que esto sea una gran familia cada vez más grande venga vamos a la tienda y antes de comprar algún cosmético pack de batalla etcétera vamos a mirar si tenemos puesto este gran código de creador j-mdc todo en mayúsculas y me estarás ayudando muchísimo al canal y a todos los suscriptores venga el segundo paso vamos a irnos a la lupa para colocar este código de mapa que sería 21 80 45 91 25 06 vamos a seleccionar este mapa y como siempre digo partida privada para que nadie nos quite o nos moleste a la hora de recoger toda la los botones y experiencia que tiene el mapa vale ahora sí vamos a darle a jugar y vamos a ver este mapita es nuevo en este mapita creo que nunca lo jugaba vamos a ver cuánto cuántos niveles subimos estoy en el 206 una vez que ya estemos dentro de del mapa vale usted yo creo que salimos en diferentes sitios no cada uno voy a cogerme la grieta para subir aquí arriba y poder ver bien bien bueno tenemos qué tenemos que buscar dónde están las moneditas vale y esta de allí no creo vale tenemos que irnos más o menos más o menos aquí lo veis que está aquí toda esta moneda o bajando por aquí abajo no me mato venga vamos lo veis como está aquí en todas las moneditas pasa que aquí todavía esto tenemos que hacerlo diferente vale para que este tiempo baje pero lo veas 1800 y allí hay gente que son bots que están puestos en este mapa bueno bajamos todas estas escaleras seguimos para bajando más escaleras hacia abajo y justamente enfrente de aquí en la farola vale justamente enfrente de la farola aquí tenemos que acercarnos y hacer un gesto mira cómo sale este botoncito vamos a presionar el botón y ahora sí que sí salimos aquí tenemos que esperar unos 20 minutillos para después colocar un código para así ya está cogiendo experiencia a fk vale así que vamos a hacer un corte y regresamos pero antes que nada quería deciros y te ayudo mucho en subir de niveles y rápido y fácil suscríbete al canal claro está así me está ayudando muchísimo al canal y a todos los suscriptores así podemos estar haciendo muchas cosas con todos los suscriptores poco a poco estamos haciendo cositas interactuando hacemos directo y demás vale y van entrando cada día que hacemos directo pues van a entrar gente nueva que está suscrita vale al canal y hacemos una buena partida ahora lo que siempre me gusta comentaros es el algoritmo de youtube ese algoritmo de youtube tenemos que partirlo y entrar en esta en ese algoritmo para que youtube vaya mandando a nuestras cosas del canal los vídeos a mucha más gente vale por eso siempre os digo que lo único que hay que hacer es suscribirse al canal compartirlo con amigos y familiares para que también haga lo mismo y se pueden suscribir darle a la campanita dejar comentario y darle al like qué pasa si hacemos eso que no vale ni tiempo no cuesta ni tiempo ni trabajo ni dinero es súper rápido vale todo qué pasa con esto que esto a que la gente más pinche en nuestros vídeos youtube lo va a reconocer como algo positivo lo va a estar mandando más veces a más sitios vale así que vamos a intentar entrar en este algoritmo de youtube y bueno voy a hacer un corte aquí y nada vamos a esperar esos 15 o 20 minutillos y regresamos bueno una vez que ya haya terminado el tiempo nos vamos a acercar y vamos a interactuar y tenemos que colocar el código que sería 4 4 7 7 1 44 77 1 44 77 1 y ahora nos venimos al visto pinchamos y salimos en esta zona ya afk vale como podéis ver tenemos unos personajes por aquí unos personajes por aquí vale y todos tienen botones vale algunos tiene uno vale otros tienen dos así como nos vamos a situar mira una vez que salimos nos damos la vuelta y tenemos aquí esto afk y es pues nosotros vamos a empezar por ese hacia la izquierda vale por aquí por aquí vamos a empezar mira ya tenemos dos mil trescientos dos mil quinientos y así vamos vale venga vamos a ir al primero que sería este de aquí vamos a interactuar con el botoncito y mirar todo lo que nos ha dado del tirón vale y haciendo misiones que aunque no salga en la suma de la experiencia afk estamos subiendo niveles y sumando más experiencia vale y sumando más experiencia por hacer misiones vale ahora nos venimos al siguiente vale que sería este este tiene aquí tiene un botón que lo vamos a presionar también mirar tenemos 32 ahora vamos a ir a la letra B vale allí a la quinita vamos a la esquina mirar este tiene aquí uno vale como podemos comprobar tachán subimos más experiencia hemos subido un nivel volvemos ahí al mismo sitio mirar ya llevamos 52 mil puntos de experiencia y vamos sumando más venga regresamos otra vez al mismo pero esta vez vamos a dar un salto a ver si nos podemos colocar me se queda como bugueado lo veis veis pero ahí arriba aquí arriba hay otro botón ahora y meneamos aquí lo tenemos vale mira presionamos tachán increíble pues ahora vamos a la letra C venga vamos a la letra C ya llevamos más de 77 mil puntos este de aquí también tiene este botoncito aquí delante y otro botoncito arriba vale como podéis ver sigue estando la C ahí te está avisando que ahí ahí tenemos otro más vale nos subimos si podemos a mi me se buguea tío vale ahora y justamente aquí vamos a encontrar el botón ya llevamos más de 100 mil puntitos mirad ahí está los 100 mil puntitos y seguimos sumando ahora vamos a ir a la letra D allí a la esquina para coger más más puntos vale de experiencia venga ya estamos aquí justamente siempre son iguales vale mira aquí abajito ahora los tenemos que volver a ir a la D pero esta vez nos tenemos que subir encima vale mirad como está subiendo de rápido la experiencia mira como se está formando venga ya estamos aquí venga y por aquí ahí tenemos el botón mirad tachán de nuevo ahora vamos a ir a la letra E vale así siempre mirad que locura como está subiendo eso cada dos por tres bimba 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 a seguir sumando vale ese nada más que tiene uno y ya por último sería el que tenemos la esquina de la izquierda vale que creo que también tenía un solo botón vamos a presionar y mirar vale mirad toda la experiencia que estamos consiguiendo y ahora tenemos que salirnos vale por aquí y vamos a ver a donde tenemos que ir que sería mirar vamos a salirnos y ahora aquí lo que tenemos que hacer es matar vale matar a la gente que veamos por ahí y coger moneditas vale vale ahí tenemos otro vamos a intentar o así tenemos que hacer todo vale a ver hay algunas moneditas por algún lado eso de allí no sé cómo todavía no lo habrán no lo habrán puesto bien porque esto de aquí no cuenta es una pena porque teníamos mucha vale pero podemos estar haciendo estas cositas vamos a subir otro nivel vamos a intentar buscar más monedas aquí tenemos otra aquí tenemos otro muñeco los muñecos salen por en el mapa con puntitos vale pero creo que las monedas dan un poco más de lo que pasa es que no encuentro las monedas vale ahí tenemos una monedita vamos a cogerla y bueno yo lo que voy a hacer voy a esperar a sumar los 8000 puntitos que tengo ahí vamos a ver 3000 puntitos nos queda, ¿lo veis? ¿lo veis? por matar nos dan a ver, ya hemos subido otro, mira, 77.000, vamos a matar uno, mira, 76.000 puntitos del tirón mira 6 veis como 72, ¿eh? 71, ¿veis? cada muñeco son 1000 puntos cerca ¿veis? pues bueno voy a hacer un corte, a ver si podemos conseguir a ver si puedo conseguir el botoncito de aquí porque es que no sé dónde será y si no, pues nada, pues ya vamos a salirnos y vamos a ver cuánta experiencia conseguimos en este mapita estábamos en el 106, ¿eh? recordarlo vale, ha vuelto a salir la moneda las monedas van saliendo también aunque se cojan van saliendo aunque tarde un poquito más eh, no lo ha cogido ahora pues mira, sí que ha andado, ¿eh? bueno, va a hacer un corte pequeño voy a investigar a ver si encuentro ese botón y si no, pues bueno, pues nada se intentó bueno, está buscando el botón pero no está, ¿vale? así que podéis quedaros por aquí a matar a todos los objetos que hay por aquí que están por todo el mapa hay unos cuantos y también tenemos pues las moneditas, ¿vale? así que vais a estar sumando más experiencia yo me voy a matar a este y vamos a reaparecer vamos a reaparecer vamos a ver cuántas estrellitas subimos cuántos niveles estamos en el 206, ¿eh? ah, unos cuatro niveles hemos subido unos cuatro niveles, ¿eh? vamos a ver cuántos nos dan por matar ahora que este tenemos poco mirad, ¿eh? mirad que nos dan mil puntitos, ¿eh? cerca, ¿eh? mil puntitos nos dan así que esto está fenomenal vamos bueno podemos subir aquí podemos si no queremos estar matando a la gente podemos salirnos y volver a hacer el mapa entero desde el principio os recuerdo que todos los mapas que subo son 100% legales no son nada baneables así que bueno mirad que en el tiempo que he estado aquí he hecho dos dos minutillos nada más mirad ya que tenemos cerca de 10.000 más, ¿eh? 10.000 puntitos más 10.000 cerca de 10.000 puntos mirad lo conseguimos, ¿eh? venga ya tenemos más de 10.000 puntos voy a reaparecer otra vez para que me lo den por si acaso hay algún fallo y no no lo quieren dar este mapa es muy sencillo y al mismo tiempo da bastante bastante experiencia la verdad todo hay que decirlo bueno me salgo hacia afuera vamos a mirar cuántos niveles hemos subido estábamos en el 206 también hemos subido pues mirad hemos subido cuatro niveles y podríamos haber subido los siete niveles que nos ha dejado Fortnite subir ¿vale? en los mapas así que nada pues lo dicho vamos primero a la tienda antes de comprar un cosmético o lo que sea vamos a apoyar un credo J-MDC todo en mayúsculas y me estaría ayudando y apoyando muchísimo al canal y con todo esto ya dicho y hecho os mando un saludito intentemos entrar en algoritmo de YouTube haciendo todo lo que he dicho antes suscribirse compartir con amigos y familiares los vídeos para que ellos también se puedan suscribir darle a la campanita no se vaya a perder ninguno de los vídeos que estemos subiendo y dejar su comentario con un like así estaremos entrando en ese algoritmo que YouTube tiene ¿vale? así que bueno ahora sí que sí os mando un saludo los doy a todos las gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!